Música Distancia latina Te propongo enredarnos sigilosamente cuando el espejo deje su relucir, te propongo en reflejo del albor entre sombras tratar un deseo, te propongo unir arrebatos suscitados, resurgir galante de agitaciones, te propongo que al ungirnos perpetuemos alborada espectacular, te propongo buscar en cada credo un santiamén y reflexivo en morte, te propongo captar la escena, besarnos hasta extenuarnos, te propongo ir hacia lo alucinante, distancia latina. Mejor digo, no, yo creo que sí, me hubieran visto aquí y creo que me vieron la cara, además porque sería delicioso, no sé, uno a su pareja poderle decir estas palabras o escritas o entregárselas, yo creo que eso sería una sorpresa maravillosa. Claro, soldera, casada, porque pues con eso yo diría no, Clarita se levanta y le murmura, viene allá al oído, te propongo, y yo creo que el tipo le dice, de una. No, hoy actualmente no tengo pareja, sí, tuve una relación muy linda, de la cual tengo una hija y una nieta, tengo un sentido de comunicación muy bien con mi ex esposo, pero actualmente llevo 11 años sola. Como quien quiere decir, solita y a disposición, hojas de vida, ya saben dónde encontrarla, ya ya dijo sus redes sociales, entonces las vamos a repetir Clarita, uno nunca sabe que se encuentre por ahí que un otro hombre que le encanta a las mujeres románticas, que eso se ha perdido un poco, ¿no? Sí, desafortunadamente se ha perdido el romanticismo, se ha perdido la conquista, pero yo siento y lo estábamos hablando detrás de cámaras hace un rato que a veces las mujeres, somos las que nos encargamos de dañar muchas cosas, Entonces, viene ese proceso de feminismo y del libertinaje y con eso vino que muchas mujeres, me dicen, es que no, yo necesito que me abres la puerta del carro que yo puedo, yo necesito que tú pagas una cena y yo no la puedo pagar, yo me la puedo pagar, pero quiero que tú la pagues, yo me puedo abrir la puerta del carro, pero quiero que tú me abres la puerta del carro, eso es lo que piensa Sumara González, ¿no? O sea, yo pienso que finalmente uno como mujer es la que acostumbra a cómo te conquistan, a cómo te dicen, qué bonito a mí un hombre que me escribiera una carta como en la época de que uno era pelado, que le escribía, yo tenía una cajita por allá guardada con los recuerdos de los chicos que te escribían, el acróstico o el poema o la cosa, Y a través de esto que te pide esta entrevista, me decían que siempre poder volver a retomar esos buenos hábitos y volver a hacer que de pronto la gente entienda que estamos en una sociedad en este momento que está pasando por una crisis terrible, donde hay mucha maldad, donde hay mucha envidia, donde hay mucha cosa. Y tú lo decías también en detrás de cámaras, o sea, el problema de la sociedad incluso somos las mujeres, y no porque no seamos inteligentes, porque no podamos, porque somos unos verdaderos, nos mata la envidia, y mientras que no nos siga matando la envidia y no podamos ver en la otra persona lo bonito y lo maravilloso, Y antes de pronto decir, oiga, ¿me puedo unir con esta vieja para hacer algo chévere? Estamos condenadas a que nos siga yendo, que sigamos quedándonos en el segundo puesto de que los hombres sigan estando aquí, gobernando, o en muchos escenarios, y nosotros detrás de ellos también están. Exacto, exacto, entonces, son varias cosas, fíjate que cuando tú hablas de la posición que estamos asumiendo las mujeres, y es, no busquemos ser iguales, porque una mujer, un ser humano, nunca va a ser igual a otro, busquemos la equidad, volvámonos equitativos, busquemos estar dentro de los parámetros, campos de acción, al igual, ¿no? Pero esto se logra así o sí, con el manejo totalmente de nuestras emociones, con la incorporación de esa palabra que está atrillada socialmente, que son los valores, ¿no? Eso que hemos perdido, y tú lo acabas de decir, que nos ha desenfocado un poquito de muchas cosas y que ahora vivimos en la inmediatez. Entonces, fíjate que convergemos ahí en unas situaciones de los buenos y sanos comportamientos que debemos de tener, no solamente como género, sino como sociedad. Bueno, yo pensaría que, ¿por qué no? Uno podría ir armando como un grupo de mujeres que quieran ayudar a otras mujeres, por ejemplo, a través de la escritura, a través de algunos talleres, a través de la autoayuda, no sé, tantas cosas en las que uno, como sociedad, yo le escuchaba a una amiga en uno de los talleres que daba en las provincias en las que he visitado, es decir, no se trata de nacer, reproducirse y morir, sino se trata de nacer, reproducirse, si quiere o no quiere, pero hacer algo, hacer algo por la sociedad, dejar un grano de arena y que el día que Dios no lo quiere o no muera, no vayan los tres, dos o tres, sino que la gente lo recuerde por algo bueno que usted dejó en eso. Y yo siento que la mejor manera de dejar inmortalizado un sentimiento a una persona es a través de la escritura. Sí, totalmente, totalmente. Tú hablabas de que si alguien pudiese yo decirle los poemas, hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han inspirado poemas y yo les digo, acabo de hacer esto, y me he encontrado con lágrimas. Yo escribo, hace poco, yo estoy trabajando en mi poemario de erótico y hay un poema que se llama Hágale que está sin cucos, y yo llamo a la persona que inspiró esto y yo le digo, aló, aló, no me podía contestar, pero estaba llorando. Y no es un poema, es simplemente gracias por utilizar mi frase, gracias porque es una frase a la que he hecho reír con mucha gente, y hoy tú la conviertes en un poema erótico, o sea, mira la vuelta que da la magia de la palabra. La inmortaliza. Lo acabas de decir, entonces, hay muchos grupos. Y acá en FACA conozco varios, que de mujeres que se están apoyando, que se están ayudando, pero lastimosamente sale el código erróneo, entonces, no, ya no asisto, ya no quiero, ella me hizo, entonces, donde nos reparemos en esta clase de detalles, no vamos a poder dejar esa huella y cumplir los objetivos que nos demandan estos grupos. Clarita, en este tipo de actividades sociales, uno no puede pretender ser solo, porque todas somos solos, porque finalmente por eso terminamos llegando a un grupo en donde sentimos que todas tenemos algún tipo de talento, de cosa que pueda ayudar a los demás, pero dentro del grupo ninguna puede brillar más que la otra, porque ahí es donde empiezan las dificultades, donde empieza la envidia, en donde empieza a usted, ¿por qué está protagonizando más que yo? ¿A usted por qué la llaman y a mí no? ¿Cómo es que usted va a ser la representante legal de esto? ¿Es que esto es un grupo? ¿Es porque llama solo a Clara y en donde se muere o no? Entonces, se empiezan a dividir y lo que nació con un fin bonito, de sociedad, de común, termina siendo un bien particular y ahí es donde se tienen los grupos. Exacto. Pienso que la mirada que nos debemos de tener como mujeres debe ser esa mirada sincera, esa mirada buena. Que lo que no esté de acuerdo se pueda comunicar de la manera más linda, más bonita y se pueda solventar y solucionar. Con eso así estaremos viviendo en una armonía y estaremos aportando a que no solamente a nosotros, sino de verdad a la sociedad. Yo creo que Clarita dan un punto específico que no solamente es para eso, sino para absolutamente todo. Es lo importante de la comunicación, pero ¿cómo se llega a esa comunicación? Pues yo no puedo pretender comunicación cuando yo soy respetuoso, cuando soy grosero, cuando soy altanero, cuando soy prepotente. Pero si yo llego de una manera, lo acabas de decir, bonita, tranquila, ven, es que a mí me parecen tal cosa, pues es más fácil llegar a acuerdos. Eso pasa en la pareja, en el trabajo, en las amistades, en todo. Entonces, Clarita, desafortunadamente el tiempo en televisión es súper corto. Yo creo que siento que nos quedamos con un delfín de cosas sin hablar acá, pero sé que vamos a tenerte en un próximo programa para que nos cuentes cómo te fue con toda esta publicidad de tu libro, cómo ha sido la expectativa, cuándo se han vendido y yo sé qué, y con el sed de poesía erótica. Sé que vamos a tener acá, pues, mucha tela para cortar, pero no quisiera que nos fuéramos sin que le des un mensaje especial a todos esos televidentes que hoy están a través del canal 3 de Max 7, viéndote y diciendo, ay, o sea, ¿yo por qué no encontré esto antes? Bueno, hay dos cosas de mar, antes de irnos rápidamente, mis libros ya se encuentran en las plataformas digitales de Kobo y Amazon, por si quieren adquirirlos allí y allí van a estar toda mi estructura. Con respecto a lo que tú me dices, pienso que es nuevamente voltear esa mirada, esa mirada objetiva, esa mirada de amor y cariño hacia mí mismo. Cuando yo interiorizo los valores, cuando yo interiorizo los ideales positivos, los puedo luego aflorar y los puedo hacer llegar a los demás. Entonces, en ese orden de ideas es revisarnos en primera estancia y así podemos darle a los demás. Si vemos que no podemos, por favor, busquemos siempre ayuda. Habrá alguien profesional, alguien ético e idóneo que pueda darle una mano, una mano amiga, una mano sincera, que me pueda ayudar a fortalecerme, a surgir y a ser el mejor ser humano. Amé este mensaje porque me sonó así como paz amor, algo así y Clara acaba de decir algo importante. Si realmente usted en su casa se analiza un poco y ve que hay situaciones con las que usted definitivamente no ha podido, que tiene una carga emocional y que eso le está generando a usted intranquilidad, le está robando su paz, sea una relación afortuosa, sea su trabajo, no sé, muchas cosas, busque la ayuda profesional porque para eso hay personas que estudiaron para eso y para podernos ayudar. Clarita, muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente aquí en tu canal 3 de Max TV y a ustedes, nuestros televidentes, no olviden vernos cada ocho días a las seis de la tarde aquí a través del canal 3 de Max TV.